El mayor recurso natural de nosotros es la mente de los niños. ¿Qué pensaron estos tres segundos? Pues que rayaste ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho, no rayes ahí? Tus cuadernos tienes llenos de garabatos. ¿Y sí? Desde la escuela, los pequeños nos han estigmatizado que dibujar es una pérdida. Y en esta pérdida que dice la escuela, nos olvidamos que el dibujo fue la forma más antigua de comunicación. ¿Cómo olvidar cuando el hombre cabernario, a través de monitos de palitos, contaba lo que cuando son con sonidos muy bajos ya no podía ser? Y nos enseñó que los dibujos con pinturas propuestas puedes generar y frotar historias muy fantásticas con monitos de palitos. Desde pequeños nos han estigmatizado todo esto de dibujar. Siempre vamos a perder el tiempo. ¿Y sí? ¿Cuántas veces han visto a un niño perderse y disfrutar dibujando? Y sí, muchas veces el adulto necesita perderse, incluso hasta de sus propios problemas. Y dibujar es la mejor forma de hacerlo. Así que hoy les voy a platicar lo bueno que para ustedes es tirar brazos en un papel. El dibujo nos acompaña durante toda nuestra vida, ya que nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad motriz. Desde el tacto, cuando somos más pequeños, cuando tenemos la capacidad de poder tomar un objeto, el dibujo siempre está de nuestra mano. Cuando empezamos a crecer la gente nos dice, ya no dibujes. Esto no te va a salir para nada en el futuro. Pero al contrario, dibujar nos permite mostrar escenarios, diagramas, conceptos, ideas, infinidad de cosas. Y ¿qué les digo? Algo muy importante en todos los ámbitos profesionales, desde el doctor hasta el arquitecto. Pasando por todas las actividades, el dibujo es una herramienta muy útil. Dibujar también nos lleva a poder desarrollarnos y expresarnos de diferentes maneras, ya que desarrolla nuestra memoria al trabajar lo que es una memoria cognitiva y visual, ya que nos ayuda a mejorar la forma en la que nosotros podemos expresar los conceptos. La idea y todo lo que queremos realizar, primero hay que pensarlo bastante. En la forma en la que tu cerebro tiene que trabajar con los dos hemisferios para transmitir esa cosa que estás viendo, esa persona, incluso la situación o la sensación, tu cerebro todo el tiempo está tratando de ver cómo lo va a transmitir a un papel para que sea entendible para todos. En el dibujo también nunca te han dicho que es una excelente válvula de escándalo para todas las personas que pasan por depresión, ansiedad y estrés, toda la estrés, que es algo que aqueja a muchas personas de todas las edades. Algo tan sencillo como tirar unos cuantos trazos, unos círculos, van a ayudarte a liberar ese momento de tensión mental que estás pasando. Y a su vez, poco a poco ayudar a mejorar tu salud mental y física. En el dibujo, con los artistas o muchas personas, nos ayuda a representar sentimientos o ideas. La capacidad que generamos o desarrollamos para poder mostrar estos conceptos o ideas, o incluso nosotros poder generar ese sentimiento, esa sensación que yo quería transmitir, y poder aplicar con otras personas, es una capacidad increíble y todo esto gracias al dibujo o la pintura. También, muchas veces nos han dicho, del dibujo no va a salir. ¿Y qué creen? Muchas personas trabajan de eso. Los arquitectos hacen dibujos de las casas, los doctores aprenden mediante dibujos y de granos dónde están nuestros órganos, hasta lo más elemental. ¿Cómo nos damos un baño? Gracias a un dibujo. ¿A que alguien se le ocurre hacer el dibujo? De un baño. El dibujo es la forma más sencilla de comunicación, y que no necesita el idioma, que es en general, puede ser una gran barrera de la comunicación. Es por eso que si vemos un dibujo de baño, o una fruta, podemos identificarlo, porque es la forma más abstracta que podemos encontrar, para transmitir y codificar información. Entonces, imagínense todo lo que es nuestro cerebro, justamente para dibujar una manzana, la taza de baño, o incluso el croquis que le damos a nuestros amigos, para que nos acompañemos. Es una habilidad que todos creemos muy banal, no le va a servir de nada en un futuro, pero se pone a pensarlo poco a poco, la importancia que tienen nuestras ideas, la importancia que alguien tomó el lápiz, y lo dibujó para ustedes. Es por eso que los invito, y los exhorto a que ustedes también el día de hoy, vayan y recuperen eso que la escuela nos dijo que no era importante. Esa capacidad de crear, de tener la emoción, incluso la realidad en sí. Con su tiempo la escuela nos dijo que no servía para nada. Entonces yo los exhorto hoy a que tomen un lápiz, ya que nunca es muy tarde para ser un gran artista. Dos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!